El reloj Hay Dolores es una canción que yo canto desde que toco la guitarra, vamos, al principio incluso en mis primeros conciertos era de las que versionaba y fue muy impactante escuchar una canción, la primera canción que hablaba de violencia machista que yo escuché, que encima era cantada por hombres y por un grupo de rock, entonces a mí me goló la cabeza, vamos. Soy una mierda, sumida en la sin razón, despojada del valor, víctima de su miedo, del fracaso, de sus celos. Rafael se ha llevado el Dolores a un terreno donde no había ido Dolores nunca, pero se ha ido un tono más minimalista, lo que le saca muchos partidos a la voz y con poquita instrumentación a ella le vale para generar ya el sentimiento, que no solo tiene la letra, sino que ella aporta de por sí. Lunes, martes y miércoles y otra vez La vida se te escapa entre tus dedos Hundida en el que se yo Destrozada en el sillón Con la cara hinchada por algo más que la tristeza Pues yo conozco la música de los reincidentes desde mi adolescencia, o sea, intuyo que tenía que tener sobre 13, 14 años cuando empecé a escucharlos, porque mi hermano me empezó a poner, bueno, discos de un montón de grupos rock, que bueno, que luego pues empecé a escuchar y también fueron por mis primeros conciertos. Esta historia ya terminó Dolores cambió su nombre por libertad Escapando del cabrón Que tu vida destrozó Porque la vida es solo un cuento Que hay que vivir en el momento Fue una versión desde su casa de Hay Dolores Que en redes, pues la verdad que tuvo impacto Y nos seguimos mutuamente en Instagram Hacía ya un tiempo Y a mí se me ocurrió De repente Poderle un privado y explicarle un poco lo que habíamos hecho con Capitán Cobarde Que era un experimento de una canción de un artista hecha por el otro y viceversa Hay Dolores Los palos en tu espalda La tortura en tu mente Hay Dolores Con el silencio de la sociedad Hasta Alejandra su padre Le dan las gracias De su padre, de su padre Pero no le da lástima Calla, no remuevas la herida Llora siempre en silencio No levantes rencores Que este pueblo es tan pequeño Eran otros tiempos Escogimos justo por la temática Las canciones de Rosalén No son realmente muy, como decimos nosotros, reincidentables Pero esa parece que era la menos difícil de llevar al rock Aun así, ha sido un esfuerzo gordo llevarla al rock Todos le llamaban justo, justo de nombre y acción El mayor de cinco hermanos Elegante, el más prudente De un pueblito de la sierra Del segura sastre y leñador De profesión Pues lo bonito de este intercambio de canciones Es precisamente que no suene a mí Que suene a ellos, que suene a Reincidentes, este justo Y claro, tiene ese punto rockero Que con el tema de memoria histórica Pues está muy en la onda A mí me encanta Y para mí es muy impactante Que uno de mis grupos referentes versione una de mis canciones Es que no me lo puedo creer Como si fuera una fiesta Pero él fue el único Que no volvió Y ahora yo Logro oírte cantar Se dibuja tu rostro En la armonía De este lugar Y ahora yo Logro oírte cantar Y ahora yo Es cierto que sí estamos en una sintonía Bastante, estamos muy, muy parecidos En cuanto a la conciencia social En cuanto al análisis de la realidad En cuanto al feminismo En cuanto a los valores ecológicos En cuanto a todo tipo de valores progresistas Que hoy en día hacen falta más que nunca Para que esto avance En medio de esta crisis sanitaria tan fuerte ¿No? La madre ya nos baja Gritando por la cuesta Canallas, me lo habéis matado Sí que creo que hay una Una sintonía social, política Entre reincidentes y lo que hacemos nosotros Porque aunque son caminos Pues muy diferentes en cuanto a estilo musical Sí que hay una temática Y hay una implicación social Que se ve reflejado en las canciones Yo soy lo que las canciones hicieron de mí Y ahora yo Logro oírte cantar Si no curas la herida Duele su cura No guarda paz 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 Gracias por ver el video.